Finalmente, unos premios que no conduce Billy Crystal. Independent Spirit Awards 2012. Este año el conductor de los Spirit Awards será el carismático Seth Roshan. Este canadiense actor, comediante, escritor y productor de cine conocido por films como Superbad, Ligeramente Embarazada, Virgen a los 40 o Zack and Me Make a Porno, está listo y preparado para adrochar todo su humor e improvisación en la 27ª entrega de los premios más prestigiosos del cine independiente. Independent Spirit Awards 2012. Historias distintas, premios distintos. El 25 de febrero, por ISAT.